Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor Tu amor me quita todo temor Y si llego a estar en el centro de la tempestad No dudaré porque estás aquí y no temeré del mar Pues mi Dios conmigo está Y si Dios conmigo está ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo No, no, no me soltarás, Dios, tú nunca me dejarás Hoy no hay luz que se acerca al que busca de ti Hoy no hay luz que otro no hay Y terminarán los problemas y mientras llega el fin Viviremos conociendo a ti Y no temeré de mal Pues mi Dios conmigo está Y si Dios conmigo está ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás En la calma o la tormenta No, no, no me soltarás En lo alto o en lo bajo No, no, no me soltarás Dios, tú nunca me dejarás No, 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 no No, no, no me soltarás En la calma o la tormenta No, no, no me soltarás En lo alto o en lo bajo No, no, no me soltarás Dios, tú nunca me dejarás Y puedo ver la luz Que se acerca Al que busca de ti Y terminarán Los problemas Y mientras llega el fin Voy a alabarte Voy a alabarte Solo a ti Y puedo ver la luz Que se acerca Al que busca de ti Y terminarán Los problemas Y mientras llega el fin Voy a alabarte Voy a alabarte No, no, no me soltarás En la calma o la tormenta No, no, no me soltarás En lo alto o en lo bajo No, no, no me soltarás Dios, tú nunca me dejarás No, no, no me soltarás En la calma o la tormenta No, no, no me soltarás En lo alto o en lo bajo No, no, no me soltarás Dios, tú nunca me dejarás Me lo has demostrado Me lo has demostrado Tantas veces No, no, no me soltarás Dios, tú nunca me dejarás Dios, tú nunca me dejarás Dios, tú nunca me dejarás